¡Gol! Ya a segunda hora están jugando River y Racing. De nueva Italia. Con la pelota ergo. Marcaba y ganaba Hernán Díaz. Saque de costado, dice el juez. Batistuta. ¡Que le pegá al travesaño! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Qué remate de Batistuta! No sé cuántos metros había entre la pelota detenida y el arco de Racing. El número 7 que tiene un cañón en la pierna derecha. Coloca River 1. Racing 0 sobre 15 minutos. Batistuta. El centro. Ergo. No puede cruz. Llegó Basualdo antes. Osan. ¿Le pegará Osan? ¡Osan que le pega! Comiso. Batista, qué buena pelota le puso Basualdo para Centurión. Está habilitado Centurión. Aprovecha Márquez. Va Márquez. Sigue el 7, sigue el 7, sigue Márquez. El toque y llega con lo justo. El número 3, Gordillo, rechazando. Cruz. Márquez, se suma Ergo por derecha. Sigue Márquez. Ahí va para Ergo. Está habilitado Ergo. Ergo. El centro, el toque, Cruz. Cruz, Cruz. Gol, 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 gol. Gol de Racing. Gol de Racing. Gol de Racing. Se fue Márquez. La tocó suavemente para Daniel Ergo. La midió, lo miró al Morocho Cruz que entraba por el medio. Se la tocó suave, cortita, precisa, para que Cruz ponga las cosas 1 a 1 cuando aquí se juegan 42 minutos. Racing River, 1 a 1. Final de los primeros 45. Empatan Racing River, 1 a 1. El centro es de Talarico. El cabezazo de Higuaín. Corre Medina Bello. Y les va a ganar a los dos. Medina Bello, Medina Bello, Medina Bello. No es el arco. Sobre la línea, Tanucci salvó. El centro de Basualdo. Tanucci que ganaba en lo alto. Hernán Díaz, Noriega. Talarico a medias. Medina Bello. Atención, le quedó. Gol, 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 Higuaín. Gol de River Higuaín que había ido en búsqueda del cabezazo. Le quedó una pelota de regalo. Casi en el área chica de Racing sacó ese derechazo que pone las cosas. Dos a uno para River. Giraba Ríos. Benítez. Benítez. El centro. Le queda para Ceballos. Ceballos, Ceballos. Comiso, comiso. Estaba el empate. Se la lleva Medina Bello. El toque corto para Corti, 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 Corti. Que se va a Corti al fondo, hasta el fondo. Hernán Díaz por detrás. No se ve el peligro si Hernán Díaz. Penal, eh. Penal para River. Lo enganchó. Ozan a Hernán Díaz. Cuando se acomodaba para pegarle. Enfrente de Ramón Álvarez. Batistuta. Que le pegá a Álvarez. Álvarez y terminó. Se abraza con el número siete. Dos a uno ganó River. Y conserva el liderazgo del campeonato. Alejandro Barberón.